¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. En un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró, el dolor de sus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí. Sí, sí, sí. Y sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí. Y entregarte mi vida